¡Alema! 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 La canción en mis labios se hizo ruego, que en mis ojos te maten todo el llanto. La canción en mis labios se hizo ruego, que en mis ojos te maten todo el llanto. Y un dolor más grande como el fuego marchitó el corazón, que te ama tanto. Un dolor más grande como el fuego marchitó el corazón, que te ama tanto. ¡Alema! No, fin, ¡Alema! ¡No! ¡Pick are here señores! ¡Aplausos para él! ¡No hay tampoco! Ni gustados más verdes. Niña guardo, de agua, de agua, mala mía, yo pensé que así nosotras sientes. Ya las flores, guajadas del rocío, se están poniendo gustias de toberte. Y su vida, oler a su alegría, de tan solo pensarlo me enloquece. De rodillas, se ponen alma mía, y mi espíritu eterno desfallece. La canción en mi labio se hizo ruego, y mis ojos climáticos en el blanco. La canción en mi labio se hizo ruego, y en mis ojos climáticos en el blanco. La canción en mi labio se hizo ruego, y mi espíritu eterno desfallece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!